Hola, ¿cómo están? Nuevamente desde Caracas, Venezuela en el proceso de educación a las personas acerca del uso de Bitcoin Cash. Me encuentro el día de hoy con... Señor Carlos González. Con el señor Carlos González, quien ya previamente descargó su billetera de Bitcoin Cash. Lo primero que quiero que sepa, señor Carlos, es que Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par, que cruza fronteras como si no existieran, que le permite a las personas hacer pagos de productos, servicios, envío de remesas, donaciones a fundaciones sin ninguna censura. Muy similar al dólar, muy similar a los bolívares, pero totalmente descentralizado. Entonces, Bitcoin Cash es efectivo electrónico con el que usted puede pagar de la forma que quiera. ¿Eso está claro, no? Estoy claro. Perfecto. Nos vamos a la billetera, nos vamos al principio. Exacto. Y fíjese, ya estamos en el principio de su billetera. Antes de ver las opciones de envío y de recibir, vamos a revisar la parte de la frase de recuperación. Ok. ¿Qué es la frase de recuperación? Esta le permite a usted tener el control total y absoluto de los fondos y de la información de su billetera. Por eso es muy importante poder resguardar esta de manera segura. Nosotros recomendamos una aplicación, un gestor de contraseñas que se llama LastPass, para todos ustedes que tienen también su billetera de Bitcoin Cash, donde puede resguardar esa frase de recuperación de manera segura. Nos vamos a ir a la parte de ajustes, a la tuerquita allí, y vamos a seleccionar respaldar y seguridad. Vamos a darle la opción copia de seguridad manual. Allí. Y vamos a seleccionar mi billetera BCH, eso no lo vamos a grabar. Eso que usted ve allí, le da a mi billetera BCH, véalo. ¿Le puedo ver? No me lo muestre. Ok. Eso es su frase de recuperación o llave privada. Eso, como le dije, le permite a usted tener el control absoluto de su billetera y de sus fondos. Si en algún momento usted decide cambiar de dispositivo, usted puede, en el nuevo dispositivo, restaurar su billetera que tiene siempre personal. ¿De qué manera? Bueno, nos vamos al principio. Se va al principio, señor Carlos. Le da a la casita. Y fíjese, debajo de la opción de recibir hay una opción que dice añadir slash importar. Le va a dar allí. Ok. Esa, esa misma. Y fíjese, hay dos opciones. Añadir una nueva billetera o importar billetera personal. En el caso de importar una antigua billetera, le va a dar a importar billetera, ¿verdad? Importar billetera personal. Así es. Le da a esa opción. Y fíjese que ahí le solicita su frase de recuperación o llave privada. Ajá, que es la que tenemos ya almacenada con información. Exacto. Que es la que... Que es la que vamos a reservar y vamos a cuidar. Ah, sí. Esa es la que usted tiene que resguardar. No la puede compartir con terceros. Y bueno, resguardarla de manera muy segura. Claro, claro. Ahí está ya estamos seguros. Ahí está muy claro, ¿no? Sí, ahí está muy clarito. Ok. Perfecto. Bueno, señor Carlos, nos vamos a las opciones principales de su billetera, que es recibir, enviar. Le va a dar a la opción de recibir, le va a dar hacia atrás nuevamente, hacia atrás. Le va a dar a la opción de recibir y yo le voy a hacer un envío. Fíjese primero, volver a mostrar, le va a dar hacia atrás, le va a dar hacia atrás. BCH. BCH son las siglas de Bitcoin Cash. Fíjese que aquí usted tiene dos cositas. Está el código QR, que le permite recibir pagos a través del escaneo del código QR. Y está la dirección de wallet, que está debajo del código QR, la B, ¿no? Que tiene números y letras. Exactamente. Usted copia eso y si usted se lo envía a cualquier persona que se encuentra en cualquier lugar del mundo. Interesante eso. Sí, porque, cuéntame por qué. ¿Por qué le parece interesante? Porque a veces tenemos o familiares fuera de Venezuela o tenemos a nuestros proveedores también. Entonces, si ellos tienen este sistema y yo lo tengo, pues sería interesante poder hacer ese intercambio de información o de traspaso de fondos. Así es y esta es la manera más rápida de hacerlo a través de la dirección de wallet, también puede ser por el código QR. Y solo necesita esos datos para hacer la transacción persona a persona con tarifas de transacción menores a un céntimo de dólar. Y eso lo puede hacer usted desde aquí a cualquier ciudad del mundo. Está buenísimo, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjese, ahí tiene el código QR y la dirección de wallet. Entonces, yo le voy a hacer un envío a usted de un incentivo a través de su código QR. A ver, que se voy a poner por acá. Y usted le va a dar hacia atrás. Le da hacia atrás. Hacia atrás otra vez. Y fíjese, ahí ya tiene su incentivo que le envié. Si usted le da mi billetera BCH, mi billetera de BCH, esta que está acá, aquí. Esta. No, ahí abajo, esta. Esta, esta. Tranquilo, no. Le da hacia atrás, ahí le informa en qué valor está la moneda. Ajá, es para eso. Sí, exacto. Pero aquí vamos a ver el historial de transacción. Allí donde dice mi billetera de BCH. Aquí. Mi billetera. Ahí usted puede ver su historial de transacciones. Ok. En este momento solo va a tener una, que es lo que yo le envié. Aquí está. Pero en la medida que usted vaya haciendo intercambios, envíos, transacciones, ahí le va a salir todo eso. Entonces, hasta los momentos, señor Carlos, ¿qué duda tiene? No, ninguna duda. Yo creo que está bastante claro y me parece bastante funcional también. Muy comercial, que es lo más que necesitamos. Así es. Que sea comercial. ¿Usted le recomendaría a las personas utilizar Bitcoin Cash? De hecho que sí. De hecho que sí, le recomendaría a la gente que use Bitcoin Cash. Bitcoin Cash y que en verdad es una herramienta más para la venta. Así es. Para además ampliar el segmento de clientes para comercios. Dar esa facilidad de un nuevo tipo de pago. Y yo creo que el futuro indudablemente que va allá, ¿no? Vamos hacia todo lo digital. La moneda digital. Yo soy de los que pienso que los billetes van a desaparecer y todo será a través de celulares, a través de computadoras. Así es. Y una interconexión más rápida, pues indudablemente. Así es. Y en este proceso de educación lo que tratamos nosotros como parte del equipo de Bitcoin Cash Tratam es enseñarle a las personas cómo ir ese paso adelante para que, bueno, no les tome desprevenidos. Entonces ya vimos la opción de recibir. Ahora vamos a ver la opción de enviar. Le va a dar a la opción de enviar. Fíjense que tiene para escanear un código QR. Este, como lo hice yo el día de hoy. ¿Le pareció? Fantástico. Qué bueno que le gustó, señor Carlos. Y a ustedes, les digo que... La verdad es que sí, vale la pena. Hay que estar con estos sistemas porque son los que nos van a llevar a mejorar. Las ventas, a tener nuevos clientes, a traer gente que tenga... Estás escuchando, ¿no? Qué bueno que les gustó. Y bueno, a ustedes les digo, construyan su prosperidad con Bitcoin Cash. Gracias.